El Ministerio Público acaba de confirmar lo que se planteó tanto en Impolíticamente Correcto como en La Quinta Pata, la complicidad de las autoridades o parte de las autoridades con la red de la Jota. Yo voy a operar en este comentario sobre la base de los axiomas que nos han suministrado el Ministerio Público, quien está acusando directamente a la Jota. Tomás Castro es el abogado de este personaje que se conoce como tal y dice que no tiene que ver absolutamente nada con el asunto aquel de la amenaza directa a Miriam Germán. Sin embargo, amén de esto, yo voy a revelar lo que en verdad ocurrió con el tema de esta amenaza. 50% sobre la base de la reflexión y 50% sobre la base de la información que nos llegó a nosotros. Miren, Miriam Germán comunica directamente a los organismos de inteligencia la susodicha amenaza. Pero, ¿qué reacción tuvieron estos organismos ante la noticia suministrada por Miriam Germán? Algo así como, tengo esto, me están amenazando. Aquí viene la primera primicia. Los organismos de inteligencia le piden a Miriam Germán que mantenga esto en secreto. Supuestamente porque ellos necesitaban esa discrecionalidad, necesitaban ese hermetismo para poder operar y darle casa a esa red o a quien esté detrás de la amenaza. Pero, ustedes saben que hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y si hay alguien en este país que se conoce en el sistema de justicia, cómo se opera en República Dominicana es la procuradora Miriam Germán. A Miriam, esa solicitud que le hicieron los organismos de inteligencia, le supo a M, por no decir una vulgaridad frente a esta cámara. Mira, cómo que no diga nada, cómo que lo mantenga en secreto. Miriam Germán decodificó el asunto. No le gustó para nada esa petición. Segunda primicia. Fue la propia Miriam Germán quien filtró eso a los medios. Y a quienes dieron la primicia, los reto a que me desmientan. Fue Miriam Germán quien colocó ese tema para que sea de dominio público. ¿Y para qué? Para comprometer a los organismos de inteligencia. Porque lo que se olió Miriam Germán, y aquí viene el otro palo, es que esa solicitud de que mantenga el tema en secreto vino porque parte de esos organismos de inteligencia eran conscientes de que esa estructura estaba operando en contubernio con gente en la policía y en contubernio con gente en el Ministerio de Defensa. Dije gente porque no lo quiero personalizar, no quiero decir fulano de tal, no. Miriam se huele todo eso y sabes que como hay un interés económico, ellos no van a operar para desmantelar eso. Y por eso la petición de que mantenga el asunto en secreto para que la red siga operando y el negocio se mantenga. Y aquí viene lo más grosero, viene lo más burdo, viene lo más inhumano. Miriam Germán concluyó que a ellos les importaba un bledo su seguridad, la de ella y la de su hijo. Porque a quien en su sano juicio se le ocurre decirle a la magistrada, mantenga eso en secreto. No diga nada de eso. Eso cuando ya se tiene conocimiento evidente de que la red aún está en marcha. Que no se haga el escándalo. Cuando ese escándalo puede servir para evitar que le pase algo a ella. Aquí todos operamos por presión mediática. Si usted no lo sabía, interese. Lo hacen los políticos, lo hacen los jueces y sí, también lo hacen los capos. Aunque a usted le cueste procesar eso, también los capos operan por presión mediática. ¿Qué es lo que hace Miriam? Tira el asunto para que esos organismos de inteligencia se vean obligados a actuar sí o sí. Y porque hacer el tema público era el único mecanismo que tenía ella para presionarlos a actuar. Miriam Germán sabía que si el asunto se quedaba a discreción, de manera hermética, cerrado, ella no iba a tener cómo presionar para que desmantelen esa red. Y para que el Estado hiciese uso de su fuerza para doblegar a esa gente. Pero en el momento que el tema explota, y para colmo, ver a Miriam Germán llorando, que esa es otra cosa que no se sabe. Esa declaración de Miriam llorando fue una especie de trigger para acelerar aún más el asunto. Porque a pesar de que el tema se había hecho público, ni aún así las autoridades habían accionado. Entonces Miriam se dice, ah, es así. Ustedes van a ver ahora, ¡pam! Las declaraciones de Miriam, dándonos a conocer que el asunto fue directamente hacia su hijo. Recuerden, señores, que se da un lapso de más o menos una semana entre la explosión del tema y las declaraciones de Miriam, en donde ella dice que le amenazaron al hijo. ¿Por qué ese compás entre la primicia y la declaración de Miriam? Porque las autoridades no habían hecho nada. Esto suena asqueroso. Esto suena como algo vergonzoso. Por eso es entonces que usted ve que al otro día, en cuestión de horas, literalmente hablando, desmantelaron una red, la de el J, o la de la J, qué sé yo, que dice Tomás Castro que no tiene que ver nada con eso. Tengo que cumplir con citar constantemente las declaraciones del abogado, del imputado, porque me estoy manejando con la versión del Ministerio Público que acusa directamente a la J. Pero, aunque nos cueste mucho, la presunción de inocencia tiene que mantenerse. Desmantelan la red en cuestión de horas. ¿Y por qué? Porque la conocían perfectamente. Y la conocían perfectamente porque hacían negocios con esa red. Simple. Y eso fue lo que Miriam Germán se olió a plenitud cuando le dicen, mantenga eso en secreto, magistrada. En secreto. Pero, ustedes no están haciendo nada. Ah, pero, espérate. Es que no están haciendo nada porque hay parte interesada. ¿Qué hace Miriam? De manera astuta, coloca el tema en los medios. Miriam Germán, usa la misma estrategia que en otras ocasiones ella le ha criticado a los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Miriam Germán tuvo que proceder ella misma a desmantelar una trama en su contra. Si se queda callada y le hace caso a esa petición que le hicieron, adivinen qué, la venden en un buen dominicano. La venden. La sacan de circulación. Y nadie sabe lo que hubo. Nadie sabe a razón de qué. Pero, como dije, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y por más malicia que se tenga en esos organismos o quienes estén operando con esa red, no es verdad que sabían más de las cosas, de cómo opera todo en este país, que es la magistrada Miriam Germán. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, hay algo que no está claro. Yo tengo siempre grabo con personas en mi entorno, de mi equipo de producción. Pero yo quiero invitarlos a ustedes a pensar un poco fuera del cuadro con algo muy básico. En este país, a todo el mundo le encanta hacer denuncias y a la gente le gusta dar la cara. Y más cuando se trata de gente que ha recibido algún daño. Porque incluso exhibirte públicamente, que te vean, que la gente te reconozca como víctima, es una especie como de proceso social que hasta te enaltece. O al menos eso es lo que tú sientes. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que haya sido víctima de Elizabeth Silverio, la falsa neurocientífica, que la entrevisté, pero esto yo no lo hago ni para defenderla a ella, sino porque aquí hay una pifia que, caramba, es muy visible. Yo voy a denunciar algo contra Elizabeth Silverio, que es una falsa psicóloga, médico, lo que sea. Pero entonces, mi niño que fue afectado, y yo salgo en un programa, en este caso el de Nuria, y yo le pido a la producción que oculte mi identidad. Eso no se corresponde con la realidad. No se corresponde con la psicología de una persona que en ese contexto se siente víctima. Porque a todas estas, Elizabeth Silverio no es una mafiosa. Es supuestamente una farsante, ok, pero no es una persona que tenga un registro reconocible de que puede comprometer físicamente al otro. En todo caso, la misma Nuria ha hablado de un caso de desfalco. Estoy citando el reportaje, o uno de ellos, de los de Nuria, en torno a la persona de Elizabeth, de que donde ella estaba, tumbó unos 800 mil pesos. Bueno, un fraude, pero no se le ha vinculado en ningún momento a personas heridas. Entiéndase que no hay temor en cuanto a mi integridad física, que me obligue a mí a entender que yo debo ocultar mi rostro en ese reportaje. En síntesis, ver personas diciendo que fulana esto, tan, 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 en ese contexto no es lógico, no se corresponde con la realidad. Porque a Elizabeth Silverio la están acusando, si se quiere, de fraude académico. A ella nadie la está acusando de que agarró a fulano y le dio dos palos. De que agarró y mandó a aniquilar a fulanito o a darle para abajo mengano. No. Y con toda seguridad, cuando usted ve a Elizabeth Silverio, usted podrá pensar que es una farsante, válido, en fin, o lo que sea. Pero nunca le va a pasar por la cabeza que es una persona que tiene la resolución de mandar a liquidar a otro. No se justifica, no se corresponde con la realidad. Esa práctica de ocultarle el rostro a las personas. Pero además, eso es algo aleatorio. Porque cuántas veces, en otros tantos reportajes, Nuria Piera no muestra el rostro de la persona que hace la denuncia. De la persona que se siente agraviada. Entonces, ¿por qué en este caso tiene que darse como un imperativo que las personas que la acusan de lo que sea, tienen que ocultar su rostro? No estamos hablando de una persona que viene de la cosa nuestra. No. Es una persona con 30 años a la cual se le está acusando de un tumbo de dinero y se le está acusando de falsificación. Pero más nada. A menos de lo grave que sea. No hay razón por la cual ocultar la identidad de esas personas. Y no sé si Nuria se ha percatado de que esa práctica no le conviene a su credibilidad. Porque lo único que produce eso es básicamente la duda, incertidumbre, cuestionamientos. Porque a todas estas, el caso de cara a ella como tal no es rimbombante. Aquí, en verdad, la preocupación son los niños. Pero adivinen qué. Nadie ha hablado de eso. Yo lo hice en varios capítulos. No me cuadra honestamente. E invito a que usted haga la reflexión del lugar. No me cuadra esa necesidad de estar ocultando esos rostros. Por ejemplo, si a un niño mío le pasa algo malo, un ejemplo, lo último que yo voy a hacer es ocultar mi rostro a la hora de señalar a la persona que entiendo que fue el victimario. Incluso en ese aspecto psicológicamente no es coherente el asunto. Si un niño mío o niño de quien sea, el padre en cuestión, siente que se ha puesto en una situación en donde su integridad y su dignidad puede quedar en juego, cuando yo determino quién es ese agresor o ese victimario, yo quiero que la sociedad también lo reconozca. Pero quiero hacerlo dando la cara. Porque la condición de padre impone en mí que yo dé la cara. Oiga lo que acabo de decir. Es mi hijo. Bueno, pues, como salir en defensa de mi hijo con el rostro oculto es un acto de cobardía, yo no me voy a manejar en ese espectro. Yo voy a salir y voy a dar la cara valientemente. Porque esa persona puso en juego la salud de mi hijo. Por lo tanto, psicológicamente, repito, no hay forma humana en la cual, en el contexto de ese reportaje, una persona incluso acepte ocultar su identidad cuando se trata de su hijo, en donde lo que queda básicamente es que el padre o la madre salió públicamente a dar la cara por la salud y el bienestar de sus hijos. ¡Gracias!